En los corregimientos de La Loma, municipio del Paso y la Victoria de San Isidro, en la Jagua de Ibérico, fueron inaugurados los dos primeros centros de integración Ciudadanos para la Paz. Estos centros de integración Ciudadanos para la Paz hacen parte de los 10 que se construirán en el departamento por parte del gobernador Franco Valle. El objetivo de estas edificaciones es atender en forma integral la población víctima del conflicto con la adecuación de espacios aptos para mejorar las condiciones de convivencia, civilidad y cultura ciudadana, con lo cual se pueden prevenir delitos y drogadicción en jóvenes. Muy contento, agradecido con Dios, agradecido con nuestro gobernador por esta gran obra de impacto social para nuestros jóvenes, para nuestros niños. Un centro de integración ciudadana que nos va a permitir poder brindarle a nuestros jóvenes un punto de recreación. Los SIP son escenarios cubiertos con espacios acondicionados para la realización de programas lúdicos, culturales y deportivos, con los cuales se puede dar buen uso al tiempo libre de los niños, jóvenes y adultos, mejorando las relaciones entre los habitantes. Aquí en la canchita de tierra, cada uno a veces se raspaba los dedos, las piernas, porque había puro cascajo, entonces uno no tenía donde jugar y nos tocaba ir para primero la gente, otra cancha de tierra, pero más cómoda. Con este tipo de escenarios, se busca consolidar procesos de paz en poblaciones que fueron fuertemente golpeadas por el conflicto armado y que buscan la reincorporación integral a la sociedad con igualdad de condiciones. Un centro de integración ciudadana por la paz, en un corregimiento en donde se vivió la mayor violencia aquí en la Jagua de Ibirico y realmente hoy que la gobernación nos está regalando esta magnífica obra, queremos darle gracias a nuestro señor gobernador Franco Valle. En un primer paquete se adjudicaron seis, en los municipios de El Paso, Codasi, La Jagua de Ibirico, Bosconia, Gamarra y Tamalameque. En la actualidad, se surta el proceso para dar inicio a la construcción de cuatro más en los municipios de El Copey, Astrea, La Gloria y González. Para poder garantizar convivencia, paz, eventos culturales, deportivos, artísticos, este va a ser el referente de estos corregimientos que fueron víctimas del conflicto armado en el pasado y hoy lo que queremos es que se genere convivencia, reconciliación y acercamiento entre todas las familias que hoy convergen en estos corregimientos que superan las 3.000, 4.000, 5.000 habitantes.